¿No? ¿Qué pasa en Lima Nacional? ¿A gusto cómo lo voy a saber? Nadie va a ocupar el hogar. Y ella se echó a dormir a las 7 y mi problema era eso, que yo me olvido al minuto de mis canciones. Y ella era mi grabadora. Ella grabó en Nueva York porque ese día hice un vals, un vals para... No era para ella exactamente, pero fue muy bonito y malo otro día te lo recordaré. Pero entonces tú, digamos, venía la inspiración, tú lo cantabas y luego si alguien no me registraba lo olvidabas. Se han perdido muchísimos. Y tengo, te vas a reír, no por falta de plata, pero tengo una grabadora de 54 años. La única grabadora que tengo es esa. Pero anda o ir a cualquier lugar y cuéntate una. No quiero. Tengo una máquina de 54 horas que me la regaló una fábrica y no la cambio. Las grabadoras ahora no tienen ni casé, ni cinta ni nada. Tuve que mandar hace una semana una carta notarial a mano. Y la señorita me dijo, no puede ser a mano. No, pues una mano propia vale más. Seguía anotado y todos me la aceptaron. Entonces hay cosas que entrañables para mí que en este momento me están haciendo en mi casa una iglesia de toda la sala, donde están todas las imágenes de todo y al frente de mi familia, rodeada de flores. Mis secretarios están clarando todo eso. Pero, en tu casa, en tu departamento, en mi departamento, en el ejército. Claro. Te hemos entrevistado mil años. Ahí, ahí, en la sala. Está. Hoy día, mañana lo terminan. Va a estar rodeado de flores cada retrato de mi madre y mi padre, San Huartín, Santa Rosa. Pero es tú, tu altar personal. Así es. Claro. Pero un día comprendí una cosa y dije, a Dios no le va a gustar que venga con una chica a las seis de la tarde, siete y después de la noche, le dé su, bueno, su yapa o algo aquí, delante de todos los santos. Y dije... Una falta de respeto, ¿no? Una falta de respeto. Y yo te respeto, te amo, soy tu soldado preferido y a todas partes voy por ti. No lo voy a hacer. He preparado un cuarto especial donde no hay una sola imagen. Es una muestra de respeto a él. Nunca haré algo que no es malo, pero no se puede hacer. Que venga el cura a editar la misa de un puente al sacristano de la banca con una beata. No. Que se vaya a la sacristía. He hecho mi sacristía. Ahí puede pasar todo. Es la trastienda ya. He hecho mi gimnasio ahí. Abuso, el tiempo nos está ganando, pero quiero terminar esta conversación con algo que sí leí en el reportaje que te hicieron y me parece que es algo que es real. Tú tienes algún tipo de comunicación con tus seres queridos que partieron. Tú aseguras, y yo te creo, que puedes de alguna manera conversar con Jesús Vázquez, con el San Bocadero, quienes ya se han ido. Si ellos pudieran ver televisión, no sabemos si en el cielo se puede ver televisión. Si no pudieran ver televisión, ¿qué quisieras decirle, por ejemplo, a esos dos grandes amigos, a Jesús, que además fue un gran amor, y al Sambo? Cuando Dios reúne joyas de nuestra canción peruana, no sólo hay llenas de las ollas, sino que hay cantantes criollas que enseñaron al Perú cómo se canta nuestra canción. Y desde el corazón al alma, así como Ricardo Palma contaba las tradiciones, ellas cantan sus canciones como lo mandan las reyes, canto lucha, lucha reyes, y como el San Bocadero. Y hoy, víspera de mi santo, le ruego a todos los santos que mañana arden Jadana, el San Bocadero con su cajón, Jesús Vázquez con su voz inigualable, y que diga, como si fuera un sable que nos parte el corazón, que vuelva a cantar el pebello, que vuelva a cantar contigo Perú, y a todos los que están en el cielo, Chabuca, y todos los que se fueron a Limeñita y Azcoy, mañana, no el día de hoy, canten la música peruana, porque Dios, que es el más grande y lo mejor que aparece, el Señor también merece oír lo más lindo del Perú, y eso lo cantas tú, Jesús con San Bocadero, que cante la Limeñita, que cante los que se fueron, y todos aquellos que nos están esperando, no sé para cuándo, pero iré, iré, y al lado de Dios le compendré y le iré, frente a frente, que para Él no habrán dos. Para todos los peruanos, en su gran procesión, cargando su corazón, cantarán y con sus manos aprendirán al Señor, que nos da la bendición, porque somos más que hermanos, somos más peruanos. Por eso es que le canto a Dios. Y me contesta, y Él me contesta porque cuando, en ciertas formas que no las digo, llegan aquí, y a la hora que yo rezo, se mueve esta mano izquierda, con la cual no se debe persignar, y cuando digo, el pan nuestro, el pan nuestro de cada día, la mano se mueve, se mueve, se pone acá, y hace dos bendiciones, baja hasta acá, y termina justo cuando le diga, más no, y líbranos de todo mal, amén. Y se baja la mano y la otra mano. Eso que me pasa, eso no lo puedo entender, no lo puedo entender, pero esta mano, a veces estoy con el celular que estoy cargando, y termino de rezar, y cuando yo el pan nuestro caer, sale la mano y se pone acá. Y comienza, me persigna dos veces acá, y dos veces acá, y termina justo, mas no nos deje caer en la tentación, mas líbranos de todo mal, amén. Eso, no lo entiendo, pero Dios lo sabe. Augusto, nos has dejado perplejos a todos aquí, cierto. ¿Cómo puedo decir que tú, que estás enfermo, que ya, la verdad es que todo lo que has dicho, sale de algún otro lado, como tú has dicho. Viene de alguna dimensión, que no alcanzamos a comprender. Muchas gracias de verdad, por lo que acabas de hacer, que es una demostración magnífica, y por tu talento, y por todo lo que le has dado, y le sigues dando al Perú. Déjeme, esto echarse un mano maestro. Hoy es un día completo, hoy conversé aquí con Beto, ¿no? Y como converso con Dios, muchas gracias, Canal 2. Muchas gracias Augusto. Que Dios te bendiga. A ti también. Gracias. Nos vamos a una pausa, ya regresamos. Gracias.